A Game by Giant Sparrow Estaba ocurriendo varias cosas ¿Es el cuento del principio? ¿Es la historia? O por así decirlo, el lore del juego Pues ahí mismo estamos dentro del cuento Ve aquí hasta los 11 años, pero no me dejaba entrar a la mitad de los cuartos En esa pedazo de casa, tú Nada, millonario, tú Millonario el pibe A ver el correo A ver el correo... ¿Eso es? Abre Abre Dentro del buzón, hay facturas de hacía 7 años Ponían urgente abrir inmediatamente Bueno, pues sí, la verdad que La verdad que es urgente para ellos Vale No he regresado del funeral de mi hermano Lewis O sea que esta casa lleva abandonada 7 años En el estamento, mi madre me dejó una llave Pero no me dijo para qué servía Pues supongo que para la casa, ¿no? Tal vez pensó que yo sabría O pensó que el misterio me haría volver Vale, o sea, le ha dejado una llave Tiene pinta de que va a ser para la casa, ¿no? ¿Para qué va a ser si no? Veremos a ver qué tal No creo que sea una persona ¡Mira! ¡Bambi! O alguien del chat Nunca lo sabemos Continuamos para adelante La verdad es que No sé cómo la recordaba Tal como la había soñado A ver, un poco en la mierda Hay que decirlo Mmm... Durante mi infancia La casa va a ser incómoda De una manera que no sé explicar con palabras Ahora, a los 17 años No sabía exactamente qué palabras se utilizara Tenía miedo de la casa Vale Buenas, hola gente que llega Vale, a ver ¿Puedo abrir la casa? La llave será de aquí Pero la llave va a abrir la puerta principal Pero no fue así ¡Hala! Nos han echado el 13-14 Bueno ¿Hay alguien? Qué miedo, en verdad No sé, me... Era como si la casa me hubiera estado esperando Joder, pero está limpísima, tío ¿Qué cojones? Lleva 7 años en la casa abandonada Y está más limpia que la mía ¿A mí me lo puede explicar? Mmm... Bueno, supongo que sea la parte trasera Ni polvo ahí, ya está Nueva Literal Ojo Nada, pues entramos por la puerta de los gatos Cuando tenía 11 años Era mucho más fácil Colarme por la puertita del perro O sea, pero... La corriente había sido desconectada Desde el día que nos marchamos Claro, si llevas 7 años sin pagar las facturas A lo mejor... Mmm... A lo mejor... Te han cortado la luz No estoy seguro Pero está en perfecto estado ¿Qué cojones? Está como nuevo 2010 Por primera vez en años ¿Vale? En lugar de una familia Solo había recuerdos de una ¿De una qué? Cuando Lewis empezó a trabajar en la fábrica de latados Y todos acabamos hartos de comer salmón Excepto Molly Nuestra gata Venga, tío, ¿cómo le va a faltar ganas de comer salmón? Ya ves O como solo había un restaurante que llevaba comida de domicilio hasta nuestra casa Por eso solo comíamos comida china tan seguida Me pican los guapos De una familia Buah, me he rayado De una familia... Me he rayado Ya no he entendido eso Buah, da igual Pero literalmente está todo petado de salmón, tú O sea, salmón, salmón No había nada de la casa fuera de lo normal Si no estaba en demasiada casa Como una sonrisa con demasiados dientes Mi madre nunca fue muy optimista Pero jamás dejó de creer en mi hermano Milton Estaba vivo Oh, le desapareció el niño Putada Esta noche en medio de todo el alboroto Muchas cosas se quedan atrás Vale A ver qué hay por aquí Uy, me ha saltado algo seguro Me ha saltado algo seguro en cara El bisabuelo Sieven fabricó una caja de música para Bárbara Además del resto de la casa Mi madre siempre me dijo que no me acercaba al sótano Así de repente A ver Vale Pero abre, ¿no? He metido la llave aquí Toma de misterios Sí, tiene sus cositas Oye, se ha abierto la puerta Vale Hasta la chimenea tenía una historia Eddie me dijo que los ladrillos procedían de la casa original después de que se hundiera Hostia, se hundió la casa y la reconstruyeron con los ladrillos original Sí, es más suspense No creo que salte tampoco Algún scream a lo mejor saltará, pero tiene más pinta de suspense A veces te voy a estar destrozada desde la noche que nos marchamos Era como si hubiera estallado una bomba Matando a todos pero salvando los muebles Pero tío, aún dejándose la comida no hay nada raro, ¿sabes? No hay ni polvo ni nada Está todo perfecto Normalmente la comida tendría hongos y cosas así Mi madre es la única de nosotros capaz de concebir de que la bisabuela Eddie pudiera vivir en un asilo de ancianos Increíble, tú A ver Vale, aquí está la entrada por donde hemos venido Y es muy bonito, sí, el juego estéticamente mola Vamos para la parte de arriba a ver qué hay Vamos a ver qué tal Lore y la historia ¡Ojo, meneses! Le dejaste por ese tirón de bellecitos Después de la desaparición de Milton, mi madre ha sido todas las habitaciones Entonces Eddie se vengó e hizo agujeros en la gran pared para espiar ¿Y por qué la selló? ¿Eso digo yo? Sí, no, literalmente están todas selladas para que no saliera nadie Calvin, a ver Mi abuela Sam se pasó 7 años compartiendo el mitreo con Calvin, su hermano muerto ¿Has petado el server? ¿Has petado el server? ¿No, no? ¿Has petado el server? ¿No? ¿Has petado el server? ¿No? A ver ¿Hepeto? Ya te lo reviro Perdónenme gente A ver Sí, efectivo wonder, apeto el server A ver por qué lo que... A ver esto por aquí Pa, 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 pam Perdonen gente A ver Creo que está aquella página del host Pero bueno, mi no se lo coma Vale Perdonen, 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 perdonen A ver Un segundito Lo reviso, vale Tardo cero coma y ya está Perdonen A ver Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu Vale Ahí está, se está arreglando, se está arreglando Sí, un segundito, se está temiendo arreglar Vale Esto por aquí Y esto por aquí A ver ahora Vale A ver, a ver, a ver, a ver No sé por qué nadie se los han Liados Pero bueno, se soluciona Ya está, perdonen Sí, es que esto era culpa mía O sea, no voy a hacer nada a Samitra Tampoco Ahí no voy a hacer tampoco los demás Así que esto sí que es culpa mía A ver Vale 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 Esto ya debería estar, creo Esto por aquí Esto por aquí Vale, ahora sí Sí Esto ya debería estar Sí, sí, ya está Arreglao, vale Arreglaito Te voy a reiniciar el server por si acaso Lo dejo todo ready Y para afuera Entonces me voy a dar start Ahí está el servidor Y ahora sí que sí Ya está Arreglao Oh no Ya está, apalcado Esto por aquí Ya está Continuemos Ahora sí que sí Ya está Vale, lo que íbamos Estaba ahí viendo El abuelo Con su hermano muerto, tío Después de siete años, tú Literalmente Sí, sí Vivía con su hermano tieso, tío Siete putos años, ¿sabes? O sea Siete años Con hermano tieso Aquí, tío Dentro Qué locura Ahora, Gregory Esa que todas las cosas Tenían mirillas y cuartos sedos En los que se voy a entrar En verdad es un poco turbio, ¿no? En plan Por ejemplo Si quieren ir al baño Y esas cosas O sea, ¿por qué tienen una vid niña Para ir al baño? Un poco turbio, ¿no? O sea, ¿por qué tendrían Las habitaciones cerradas Para que no salga nadie de ahí? Ya, de lo que había Pestar esos primeros meses Bueno, y no son los primeros meses O sea La última vez que estuve En la habitación de Edith Tenía diez años Y ella estaba haciendo Un retrato de mí O sea La madre cogió y encerró A cada niño En su habitación Lo que no sé Por ejemplo Es La comida El baño ¿Sabes? Aquí habían dos, por ejemplo Siben Y Edith Veía aquí Calvin Que vivió diez años Normalmente Y ya está Está loquita la madre, ya ves Un poquito loquita Así que está la madre Hay que decirlo Vale ¿Qué más cuartos hay? Uh, ¿y esto? Hace mucho tiempo jugando En la habitación del tío Apolo Walter Grande Menos U Creo que a veces Mi madre se arrepintió De no haberle sellado Este es el único cuarto Que no sé yo Luego me dijo Que había pesadizos Secretos Pero yo nunca le creí Ojo, ¿se da la llave de esto? No, no Ojo, sí que es Sí que es A ver Ahora voy a abrirlo Al parecer Mi madre era muy buena Para guardar secretos Ah, que no es un libro Que es un paseíso secreto Ahora había llegado el momento De descubrir aquello Que mi madre le temía O sea, que no es un libro Es un paseíso secreto Qué guapo En verdad, ¿no? Está guapísimo eso Para que parezca Que no hay nada Al leer esto Tal vez parezca Que ya tenía un plan Pero no tenía ni idea De que había detrás de la puerta Vale, ¿a dónde nos lleva? Al igual que no tenía ni idea A dónde conducía todo esto Que crecí mirando la habitación De Molly A través de la mirilla Vale, esa habitación De Molly Al estar dentro Por primera vez Me sentí como si hubiera Entrado en un cuarto Es el castillo Que supongo que es Como se imaginaría La casa, Molly ¿Qué más tiene por aquí? Ojo, el diario Finch No sé lo que es Supongo que sea diario Sí, mi amor Iré a diario Pronto ya no estaré Pero quiero contarle a alguien Lo que está a punto de suceder Entonces empezó cuando mamá Me mandó a cama sin cenar Vaya mala la madre Y ahora metemos en otra historia Esto es otra historia más Me desperté muerta de hambre Y fui a buscar algo de comer No jodas que se comió La comida del hámster, ¿no? Me voy a dejar esta seca Pero no me importó Qué asco Finch el billeto Ah, vale, vale Perdón No me he dado cuenta Mira, tío Un bebecito y todo Pensé en Pensé en verme a Christopher Pero me contuve Pues en verdad Bocado al pez Tampoco te ayudará mucho Pero bueno Se iba a comer a Christopher, tío Pobrecito, ya ves Nah, es que la han mandado a la cama Sin comer, tío Sin cenar ¿Eso qué es? ¿Qué tiene aquí? Todas mis comirolas de Halloween habían desaparecido Mamá, ¿ya puedo salir? Cariño, es tarde Duérmete Tío, pero dale de comer un que sea No, pobrecita Servicios sociales Sí, mínimo Ah, mira Tenía en el baño dentro de la habitación Ah Ahora cindiendo No paré de comer y comer No, no, la pasta de dientes No, 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 no Qué asco, es verdad Es que me estoy bajando la pasta de dientes Me estoy bajando y me está dando asco, ¿eh? Lo bueno es que tenía buen aliento, eso sí Esa noche me comí Un montón de cosas Qué asco, tío De verdad, ¿pero por qué? Normal que se muera Normal que se muera No, se ha jodido Bebe también agua del váter Si es que tal Normal que se haya muerto Entonces oí trineos No, trinos ¿Por la ventana trinos? Pájaros, ¿no? Es una golondrina que regresaba a su nido Alargué la mano hacia ella Ah, que también lo tenía encerrado la ventana De repente ¿Cómo? Era un gato Pero qué guapo, ¿no? Me entero hace ruido Pero el pájaro estaba aterrizado Gati Ven para acá, pajarito Ven Nada, yo creo que Yo creo que de la pasta de dientes Se está alucinando Uy, casi lo cazo Nada, yo creo que de la pasta de dientes Se ha fumado O sea, está alucinando Vale Sí, se drogó Yo creo que sí Se pegó todo el viaje ¿Ahora qué? Pajarito ¿Ahora qué? Uy Salté y por poco la alcanzo Ahora sí Pero se le ha tocado Me trae cabeza más cansada Ahora me encontraba La subida de un árbol grande Le directé a papá Que no volvería a subir Pero lo único que me importaba Era cogerme a esa mamá pájaro La escuché Toma No Y de repente Lleva la hechuza Sí, sí No, no La niña se ha drogado No se lo soñó el viento Después escuché los dientes Mordisqueando la hierba Nah, nah Se ha drogado Se ha drogado Se ha drogado Cien por cien O sea, la pasta de dientes Llevaba algo A ver, es que sabe Hay un bote entre la pasta de dientes Normal O sea, vaya viaje Tiene que estar pegando a la niña Conejos Hostia Si se le pare No vamos de paseo Imaginé que levantaría la cara Para verme a través de mis garras Le he ido en bocada Y no mastiqué nada Joder Después de venir el vuelo Para buscar algo mejor Mejor que un conejo Pues no sé que se va a comer Una más conejo A ver, mejor, mejor Y... Otro más Oye, estoy demasiado grande Para ayudármela Comenzé a tratarme Pero no podía parar de comer De repente era un tiburón ¿Cómo? No, esto ya es demasiado porro, eh Esto ya es demasiado porro Esto ha pasado a porrete Porrete máximo Si no en el bosque ya es Mira Y vas haciendo la croquetilla No, no, teniendo viaje ¡Uy! Vale Ahora se ve el tiburón Mira, mira Mira los peces Mira los peces No, no, abajo, abajo, abajo Mira para abajo Mira para abajo Pero anda, para arriba Quería foca Ven Foca gorda Así jugando Turún Turún No, baja, baja, baja ¿Pero quieres bajar? Turún Ahí está Toma Una foca Una foca para mí Arranqué la aleta Y estaba deliciosa Mmm Yum Mira, mira, mira Mira la foca Mira la foca No corras foquita No corras Tío, deberás manejar Esto es una fumada Ahí está La haré con fuerza Ahora sí que sí Ahora sí que nos escapa La foca Tiene tanta hambre Que se salte del agua Me he oído los ojos Me he cambiado ¡Uh! Ahora soy una serpiente ¡Qué guapo! Voy a enrollarme A ver Joder, yo quería hacer La del lío Quería hacer una rosca La niña lleva Cuatro días sin comer Ya ves Ahora es un monstruo Podía oler a la gente Por todas partes ¡Mira, mira, pájaro! ¡Qué guapo es Naked! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Era grande Pero me movía Sinceramente Me lo como Toma Ah, chuparla Quería parar Pero al mismo tiempo no quería Te escuchas muy alto ¿Algo, gente? ¿Está bien de volumen? Ahora os pague para adentro ¿Qué van a hacer con un vainero borracho? ¡Hostia! Pues ya ni más en el robracho Ya está, falta el último Falta el último más dinero Me lo voy a comer también de una Ahí está, poco a poco Mira, 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 mira Con cuidado y... ¡Bum! Después del último pasajero todavía tenía hambre ¡Más hambre todavía! Huele algo en el agua Algo que tenía que conseguir Pero ¿cuánto tiempo ya sin comer? Me hice por la arena y el agradable aroma me llevó hasta una vieja tubería No, no Literalmente ya como cuatro años sin comer No voy a cenar en su vida No, por el váter ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! No lo puedo creer Acá ha salido el mojón por el váter ¡No! Estoy quedando cada vez más En el cuarto de Molly Se va a comer la niña ahora, que sí Tiene toda la pinta Va a terminar así Todos mis estómagos A ver Me están a hacer ruido Normal Si te has comido todo Y de repente Volvió a ser yo Aumenté la respiración durante mucho rato Pero no pude ir nada Creo que está esperándome que me duerma Pero no voy a esperar mucho más tiempo Necesito comer No sé si me creí todo esto Pero seguro que... No, no va a tiempo a leer Vale Vale, pues... ¡Ah! Es esto de la historia O sea, vamos a hacer todo el árbol Por así decirlo Ahora mismo somos Edith Que es el final Y vamos a ir de adelante O sea, de atrás hacia adelante Vamos a ver como todo el lore De todo el mundo No entiendo A ver, básicamente Este juego son Varias historias, ¿vale? Para que entendáis un poquito el rollo Este juego son Todas las historias De todas las personas De cómo han muerto O cómo han... O sea, cómo han fallecido y demás O sea, un poco todo Pues eso La gente Esto de aquí que vemos Es toda la familia De Edith Que es la persona que somos actualmente La persona que está viva Y... Vamos a ir poco a poco O sea, todo lo demás que hay Son historias de la gente ¿Qué de miedo? Pues este mismo De este rollo más o menos Vamos a ver cómo murió Cada familiar Sí Guardando ¿Eso es visto cómo muere Molly? Que Molly básicamente Es que lo ataca una serpiente Todo lo demás Es algo que se imaginó ella Por a lo mejor La falta de hambre No sé cómo describirlo Pero sentí como si Una parte de Molly Seguiera allí Es normal, ¿sabes? Normal, normal ¿Molly su hermana? No, creo que podría ser Perfectamente su madre Bueno, no lo sabe O sea, a ver El árbol genealógico es este Molly Bárbara, Siben, Calvin Eddie, Sam Walter, Odín Gregory Goose Milton Lewis Y Edith No sé si son hermanos Familiares o qué Escucho un gatete No sé por qué El jerbo de Molly Tenía un pequeño dormitorio Con su propia jaula Aún más pequeña Vale ¿Se puede salir de aquí? No, no Es solamente pasado Sí El gatete del juego está guapo Pues la verdad que sí, mola Ah, el gatete en el que se transformó Ahí está Ese era el gatete en el que se transformó Resultaría evidente Más tarde Pero mi madre nunca me contó Ningún de estas historias Ella lo habría hecho Pero a mi madre No le gustaba hablar del pasado Aunque cuando adoptamos Un gatito abandonado Fue ella quien lo llamó Molly Yo le he pasado mucho tiempo En la habitación De la bisabuela Eddie De que parecerá como murió ¿No? La habitación era como un museo Ahí está Y esto es como La historia de la abuela ahora Durante 500 años Los Finch Han sido famosos Por toda Noruega Por su fortuna Y su desgracia Odin Finch Entierra a las últimas víctimas De la maldición familiar Su esposa Ingeborg Yonan Su hijo recién nacido Joder, qué mala suerte Tío El 7 de enero de 1937 Ted, zarpa con su familia Y su casa Esperando dejar atrás la maldición Una sola de 12 metros En la costa de Washington Hicieron que la casa Y Odin Acabaran al fondo del mar Eddie y Jodin Junto con su marido Steven Y su bebé Molly Desembarcaron en su nuevo hogar Las Islas Orca Odin Finch Fue el primero en ser enterrado En el nuevo cementerio familiar Eddie, su hija Ya soña con su nuevo hogar Finch Durante 500 años Los Finch han sido famosos Por toda Noruega Por su fortuna Y su desgracia Odin Finch Entierra a las últimas víctimas De la maldición familiar Su esposa Ingenborg Yo no he dicho Vale, esto es Rebe, ¿no? Sí A ver Pero esto ya lo has visto, ¿no? Sí ¿Ya lo has visto? Vale Ya ahí está el diario Habéis visto la historia De cómo murió Odin Y cómo se Ingenborg Y cómo se Ingenborg Ya está Otro Lore más, ¿sabes? Este, por ejemplo, Pues más cortito A ver Lewis murió una semana Antes de marcharnos Pero Eddie ya había empezado A honrar su memoria Eddie me tejía cada año Unos guantes nuevos Justo tiempo Para sustituir a los viejos Vale Cuando Eddie le decía a la gente Que un dragón había matado A Steven También podría haber dicho Que él estaba construyendo Un tobogán En forma de dragón Que se rumbo Podría haberlo hecho Pero no lo hizo Y se puede cumplir Los 90 A veces Eddie Ojo Vale Esos 24 mesecitos Eddie parecía mucho más joven Que mi madre Gracias Vale Esos 24 mesecitos Qué grande, en serio Muchas gracias El único rastro de Kai La primera esposa de abuelo Sam Dejó tras de sí En la casa Fue el baño rosa Un rastro muy notorio Oye, a ver Está chulo Lo que pasa es que Tiene que ser un coñazo Para limpiar esto, ¿no? Un baño así Con los pelitos esos Además se ve muy comfy Pero para limpiar esto Tiene que ser un coñazo Aquí tiene una luna de mierda Vale, está el diario De otra persona Vale, esto tiene bien De otra habitación secreta No, higiénico Tiene menos 4 Hay un secreto En este baño Vale, te voy a hacer el cajón Ahora Está en el último lugar De que a alguien Se le ocurriría mirar No está en el cupboard ¿Qué ha escondido en este libro? Qué fumada, tío La casa O sea, vaya casa, tío Qué fumada de casa, tú Sven le dio a Sam Una antigua cámara Que había reparado Nunca la ha soltado Aquí es donde Revela las fotos Qué chulo La verdad es que sí, tío Está muy top, ¿eh? A ver No, pero traduce A ver, los dibujos en la pared Era evidente que mi hermano Milton Había estado allí antes que yo Hombre, pone Milton, ¿sabes? O sea, no... No sé si no ¿Vale? ¿De cordón? ¿De cordón por qué es? Porque sí, ¿no? Sé que el abuelo Sam Tenía hermano gemelo Y que nunca hablaba de él Y que nunca hablaba de él Comand Center Supongo que con mi madre A mi abuelo tampoco le gustaba la historia Ahí está el diario del pibe Y vamos a ver cómo ha muerto Cómo quiero recordar a mi hermano para Sam's speech Lo que recuerdo es que cuando tomaba una decisión No había vuelto atrás Ahí está Adiós el lore del hermano Mi hermano dijo que moriría antes de comerse Antes de comerse de los champiñones Y así fue En el funeral de Barbara Juramos que nunca lo venía a tener miedo Y no lo tuvo Creo que Calvin siempre quiso volar Me está dando impresión, ¿eh? Sam, Calvin A cenar A cenar Ese día por fin se ha ido a hacerlo Espérate, le doy la vuelta, tú ¡Oh, la vuelta se viene! Le dije que era imposible Yo no se me había dicho eso ¡La vuelta! ¡Uy! Calvin, no te lo voy a repetir ¡La cena! Me voy a matar Oye, oye, oye Ya no se le ha levantado el viento Oye, pero Esto es real Hubiera muerto ya, ¿eh? Yo seguiría aquí Pero no lo dudo Creo que ya lo había decidido ¡Ay! Es que casi Lo quiero recordar de mi hermano ¡Ahí está la vuelta! ¡Ah! ¡Hostia! Ya no puede parar Adiós Y voló ¿Y voló? ¿Así murió? ¿Por qué? ¿Por qué voló? Ahí está Así murió Calvin ¿Voló? La historia de Calvin Estaba extremadamente familiar Recuerdo que hace unos años Intenté hacer lo mismo ¿Murió? Volando Vamos, que se fue una hostia Sí, sí, literalmente La encontraron en medio océano ¿Voló? En verdad Qué muerte más lamentable, ¿no? Solo duró Solo tenía 11 años, tío No, no 1950 1961 Qué muerte más lamentable, en verdad Morí en un columpio Muerte triste, tío Después del funeral Después del funeral Eddie acordonó La mitad del dormitorio de Calvin Vale, entonces claro Voy a estar ahí todo tapado Mi madre dijo que el abuelo Sam Se alistó a los 18 Y jamás volvió a pisar la habitación Esto es la guerra ¿Otro cuarto secreto? Qué guapo, tío En verdad Qué guapo Pero toda la casa teca Esta mierda está guapísimo, tío ¿No os parece increíble Que toda la casa tenga esto? Vámonos Ahí está Los pasillos eran muy estrechos Evidentemente habían sido cocidos para manos Y estábamos más pequeños Vale A ver, ¿este quién es? Odin El padre Erick Cide la casa original Cuando la gente pregunta por mi familia Lo primero que despierta su interés Es Bárbara Ah Porque apareció en cines Estarán las escaleras de la tercera planta A la noche En la que nos marchamos Vale, esta es Bárbara Bárbara fue una estrella infantil Durante dos años Hasta que América se cansó Vale Yo sé que así no hay libros Sí, a mí me gusta lo de los pasadizos La verdad está guapo Está top Bueno, esa habitación de Bárbara A ver qué tal Es que todo tiene Todo tiene pasadizos Durante de infancia Siempre había Bárbara Como una estrella infantil Ah, ¿verdad? Claro, estaba en la película de Bigfoot Tenía un Oscar, ¿no? Parece Así que No, no te metas No te metas Sal, sal, sal Sal, sal No, 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 no Sal, sal, hombre Quiero ver cómo muere Bárbara Al final ¿Con cuántos años ha muerto? No, de acuerdo Lo ponía en la puerta ¿Alguien se ha fijado? No, 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 no Todas las historias que escribe la gente Sobre la muerte de Bárbara Me sorprende que Eddie guardara esta Ahí está el viejo calabazo Con una historia fantasmagórica Y tiene la familia desventudada de América Lo voy a llamar El final sorpresa de Barbara Finch 14 Barbara era una estrella infantil Famosa Por su grito Es como chiqui imantado, literal Ahora con 16 años estaba acabada Una estrella apagada Pero la fortuna parece volver a San Raider Pues le habrán pedido que hiciera su película Grito En una convención local de aficionados a las películas de monstruos Era justo el empujón que editaba su carrera Lamentablemente El paso del tiempo no había favorecido nada a su grito No, la verdad que no Un poco mejor Creo que solo necesitas la motivación adecuada Señor Fan y su novio Rick Estaba a punto de demostrarlo Cuando A ver si quiero un gran grito Pues si ven El padre de Barbara Se había repalado En una sierra de mesa Y se le había tenido que hablar de la urgencia Así que Barbara Tuvo que quedarse Cuidando a Walter Su hermano pequeño El surgimiento en la convención se canceló A ver Oigo frustración Pero no he de terror Y si intentara Una banda de matones con máscara Deja alguna de estas Autorrizando esta noche Ahora que se aislan La policía ha dicho que lo resiste Es que Eso vino el sótano Si hay razón Además Me encantó como lo hiciste Pues está cerrado la puerta del sótano Por mi padre le encantan los enigmas Y los pasadizos Una leve Una llave escondida en la caja de música El seguimiento no para de girar Y girar Hasta que por fin salga la llave Y se da vuelvo Vale 20 minutos después Rick no había regresado Hostia Lo mataron a Rick Así que ahora se fue a buscarlo Justo en el momento Oportuno Con la caja de música La giras tanto Hasta que salga la llave Ahí está En la caja de la llave Intentó oír a Rick Pero la que estaba en silencio Qué guapo tío El tema de los gráficos Y tal Como va cambiando Me flipa tío A ver qué hay aquí abajo En contra de la boleta de Rick Y temió lo peor Toma Tengo un tonto Va Así una Meto una El líder de la banda Es el famoso adhesino del garchero Doctor Carl No hay igual Le meto así una Dejo tío eso tú Así le meto Ni se acerca Ahí está El líder de la banda Empezó a moverse Venga sal Que te voy a meter Tu una Toma Oh Oh vaya Bar Tranquilo Se os tendrá asustarte Para ayudarte A encontrar tu grito Rick No estoy asustada Estoy furiosa Lo único que me transmites Es que estás herida Confundida ahí No le ha pegado Un muletazo Lo he hecho Pero se quedó algo Para recordarlo Le pegó un muletazo Y ella estaba sujetando Cuando se quedó dormida Por huevo No, no Merecido La verdad que sí Merecido Ahora después Walter ¿Qué está pasando ahí arriba? Está bien Voy a subir Pero si es una broma Ya verás Walter Otro muletazo Se va a llevar Está Walter Está ahí pero un muletazo Mira, mira Toma sin Walter Tengo una muleta No tengo miedo Utilizarla Walter 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 está Esa belleza Vecido La radio Su mesita de noche Sigue encendida La policía De la orca Sin van a La mirada Una descripción De un hombre De 82 cm de alto Que es un gancho Por mano Lo recibo De encerrar la puerta Con llave Informa a la policía De cualquier día Sospechosa Hostia Barbara se escribió Al hombre del gancho Y Se ha quedado sin hablar En el terrorífico Toma Y Fuera y en fuera No se ha cansado de Bárbara No Bárbara Tiene que haber otra salida Pues No se Tú usarás Es tu casa Vale Esa noche Representó Su apel A la perfección La pegar Por la espalda ¿No? La puerta de mole Llevaba Años Sin abrirse Mierda Nos ha pillado Toma Venga A chuparla No se movía Pero yo sentía Que posiblemente Esto todavía no había terminado Venga A chuparla Venga Jefe Y no me tiré encima Con la muleta Porque por eso No me tiraba encima Con la muleta No sé De quién Mierda se cree No, no La muleta Esto es la polla La muleta Es increíble No me enganche He desaparecido ¿Cómo va a desaparecer? Es imposible ¿Hola? ¿Quién eres? Ven La puerta Escucha un susurro Hombre Que no voy a abrir Hombre Va a pegar un muletazo Procedí al interior de la casa No, no Pues Ari Sal No, no No Mierda La 13-14 Vaya Sorpresa Bravo Bárbara Que es estupenda Te adoramos Los monstruos Se han venido A darle una sorpresa ¿Cómo? Pero Bárbara Era un sueño Esa realidad Se dio cuenta Del tipo de monstruos Que eran Y descubrió Lo que estaba a punto De suceder Iba a ser famosa Iba a ser famosa Y con su final Bárbara Ofreció El mejor Espectáculo De su vida Yo estoy allí Pero escuché Que Bárbara Estaba Magnífica Yo tampoco Detendí nada Pero Por desgracia Su fan también Después El policía Culpó De todo Al pobre Rick Que desapareció La misma noche Vale O sea Básicamente Yo pido Walter Ahí está Todo el tiempo Escondido Debajo De la cama Se dio muy mal Pero eso era historia Muy un infarto Creo que sí Después de ver Por adentro de la caja De la música Está todo lo que encontraron Su oreja Ah no No muy un infarto Vaya historia Para no querer verle Las orejas al lobo O sea Básicamente Lo que se me Bueno Lo que creo que es Es que Bárbara A ver Era una niña Bastante Lo mataron los fans O sea Ella me dijo Que Bárbara Quería que la recobraran Por absurdo y conmigo Me parece Bueno Básicamente Para hacer un poquito De recapitulación Bárbara Era una chica Que No le estrellé de cine Y tal Pero conforme fue pasando El tiempo Pues Su grito Que era Su peculiaridad Lo que más me molaba Como que fue desapareciendo Entonces su novio Que se llama Rick Tienta le hacer recuperar Ese grito de antes Y Como le salió mal O sea Como le hizo la broma Lo echó de casa Entonces el novio Como para Devolvérsela Porque la echó de casa Le gasta esta broma Que es la del hombre del gancho Y era un grupo de asesinos Efectivamente Y era ese grupo de asesinos Y La matan Ya está La mutilan y la matan Ya está No tiene más Es así La mutilan y la matan Ahí está Ahí está Bárbara Es esto de Bárbara Ahí murió Pues no murió con 14 años Tenía algo más Murió a lo mejor con Mínimo 20 16 no puede ser Si tiene un hijo Por qué a mi madre No le gustaba Que jugara con la caja de música No Murió con algo más No Si tiene un hijo Ahora su hermano 44 Sí Murió con 16 Sí Sí Murió a su cuñado Vale Pues murió eso Con 16 años Sí, sí, sí Con 16 años Out La mutilaron Vale Siguiente familiar A ver O estos de aquí Ya los hemos visto Es curioso Que después de haber jugado Todas esas veces Con la caja de música Vamos a encontrar Allá en el sótano ¿Está donde vimos? 17 años Terrible Bueno Yo creo que tampoco Tampoco Lo que sí que era raro Que vivieran juntos El novio No sé La caja de música ¿Dónde estaba? A ver Ojo, hermano No recuerdo Yo creo que el hermano No, era el novio Lo he dicho antes Happy Verde y Bárbara Bueno, aquí hemos visto La historia y tal Pero no hay nada de música Por aquí No La entrada principal ¿No? Sí Es verdad Familia rara Sí, la verdad es que sí Familia un poco peculiar Hay que decirlo A ver, aquí yo no puedo bajar ¿No? Así Vámonos para abajo Por un momento Dice el historieto Sobre la distancia Una llave dentro De la caja de música A ver que el sótano Era cierto Pues sí Vamos a saberlo Sí, verdad Vamos a buscar La caja de música Que está aquí en la entrada Podría estar por aquí Ahí está A ver Bueno, sí Sí, sí Que es mi amor Dios Qué guapo Vale ¿Hay algo más por aquí? No Vale Aquí tampoco La chica de la caja es Molly ¿No? No Molly era la del gato Que se ha tenido Comiendo a serpiente Bueno, murió de hambre A lo mejor De inanición Y seguramente Todo lo que eso Era paranoia Bien, no me he enterado De Siben No sé qué del tétano A ver Me ha quedado en una casa Sí, ya ves Pero casa enorme A un muriente de cicada Eso es Una vez vi a Eddie Bajando sigilosamente A su tono Con unos paquetes Creía que tal vez Estaba escondiendo regalos Pero yo estaba escondiendo Mucho más que eso No veo nada Recuerdo que una vez Le pregunté a mamá A dónde ha ido Walter Dijo que tras la muerte de Barbara Se marchó lo más lejos que pudo Si hay un patrón En todas estas historias Si hay un patrón Me parece que ninguno de nosotros Hemos llegado muy lejos Oíos a todos No puedo creer Que llevo 30 años Aquí abajo A este tiene pinta De estar suicidado 100% Del primer día Luego que empezaron Los temblores Pensé que no servía Ni una semana Pero los pocos días Me marqué la rutina A ver Joder Para abrir la puta lata Tío Deme los cotones Dice que la conservara Y conservara la cordura Madre mía Que cuesta abrir la puta lata Tío No era ni vivir para el hoy Se los ha comido enteros Tú Siempre esperaba Morir al día siguiente Pero si no esperas lo suficiente Presión espera lo suficiente A ver que se me dencia todo No otra lata No tío Ah ya está pasado mañana No voy a volver a abrir Incluso un monstruo Un monstruo al otro lado De la puerta Empieza a parecer normal O sea te resulta simpático Y de repente Y de repente Un día todo Otro más No Se detuvo Fuera lo que fuera Yo ya había desaparecido Ya se cansé de esperar O tal vez yo me cansé de tener miedo ¿Vas a saber cómo murió? Yo creo que murió también De comer todo el rato lo mismo ¿Sabes? Pobrecito Ya no sé cosa Si cobramos los cortones enteros Vaya huevos Es una semana El periodo me largo En 30 años Vale ya Hoy no tienes lata de conserva No necesito ir esperando Tengo que marcharme Mientras puedo hacerlo A ver Sé que estás ahí fuera En algún lugar Lo que fuera que mató a Bárbara Y a Molly Y a Calvin Quizás todo sea un error Se ha matado él Pero necesito dejar vivir El mismo día Aunque se ha caído conmigo No Está reventando la pared Lógicamente Si se pega una hostia No va a seguir pegándose otra Bueno yo creo que no eres capaz No eres capaz de pegarte tú mismo Fuerte ¿Sabes? No sé Sea lo que sea Que haya ahí afuera Quiero que sepas que puedo Hacerte flente Voy a agarrarlo todo Especialmente la comida Ni morir Solo medio de un año O un mes O una sola semana Me faría con un nuevo día Vale básicamente Este pibe Yo voy a imaginar Ese sol en mi cara Lo atropellé un tren No Basicamente este pibe Lo que pasó Es que estaba encerrado En el búnker Porque Como había muerto Molly Y la otra Y no sabían por qué Pues Pues se encerró el búnker Y ya está Ah Se supervió y tal Voy a hacer morir Cuando tenía Yo tenía seis años No puedo creer que mi madre Nunca me contaba lo que pasó Salió al final a la calle Y el otro pibe un tren Pues descansa en paz Guardando Solo para eso salió Seguro que mi madre Intentaba protegerme Pobrecito tío Después de intentar escapar Del búnker No, no se pega el mismo Eh Lo atropellé un tren Vaya Lore Tío Intentando sobrevivir Tanto tiempo Para luego Para que te atropelle un tren Judith Te había apoyado Cinco mechecitos Debes tener miedo Pero si nunca habló De que tenía Un tío debajo De la casa Podría haberme ocultado Todo ese tipo de cosas ¿No ves? Aquí es donde vivía el pibe Con sus latitas Tengo que meter Los mismos errores que ella Me tenía el pibe Con tus latitas Y aquí intentó escapar Con el mazo Y escapó Tratar de enterrar Algo que sí vivo Y cuando salió Se vio el tren No se lo quedó uno de nosotros O quizás dos Pensé que era momento De escuchar las historias personalmente Descubrí que le sucedió A todos los demás A mí me preocupa Que el problema Fueron las historias en sí Tal vez crecíamos Con tanta fuerza De la bendición familiar En realidad No sé si debería estar Reescribiendo esto Sí, la verdad Que la casa Full laberintos Tío, pasaría Y más mierda Sí, sí, sí Esa es la mejor Si todo esto Muriera conmigo Pero pienso Que hay cosas Que se deben saber Sobre la familia Y la historia De la que formas parte Aunque lo cierto Es que ahora Todo me parece tan confuso Como probablemente Te resulte a ti Creo que la gente De estas historias Creía en ellas Porque sí, vete algo A ver Cuando miras la casa Has historias de imaginación Abstinencia Obstinción Y locura Todo eso parece posible Creo que llevamos Tanto tiempo real De muerte Que nos hemos acostumbrado ¿Qué clase de familia Construye un cementerio Antes de empezar la casa? Ya, la verdad que sí Es un poco raro, ¿no? ¿Vamos a ir a construir El cementerio Antes de construir la casa? Me voy a admitirlo Pero La verdad que sí El de mascota Es el más duro Tres de los gerbos Eran míos Y dos Están ahí por mi culpa ¿Gerbos qué? ¿Es el hámster, no? Esta vez más triste Míralo Hasta gatitos y demás Christopher el pez Cinco años un pez Me parece demasiado Bob Un perro cuatro años Shadow Jeff Chazir Dura bastante más Oliver el conejo Otros cinco años Charlie Stracker Daisy Durpy Durpy Lucy Zoe Tienen construido la casa Pero el cementerio Lo diseñó Eddie Creo que el monumento de Odin Fue ya de Eddie Mi madre siempre intentaba Seguir adelante Pero para Eddie El pasado nunca se fue Podía somarse en el agua Cuando la maría estaba baja Pero el 13 grato ¿Cómo? Yo creo que sí Porque era enorme A ver Sí, yo veo así sin lentes Veo un poquito mejor Pero no mucho más Ahora, ahora Parece que enfoca Ahí está Eddie dijo Que todas las noches Soñaba con la vieja casa Pues esa casa Estaba en la mierda Vale Es el tema más fácil de entender El punto de vista De Eddie Pero entregar mayor soy Más entiendo a mi madre Tiene dos hermanos Igual que yo Que voy a intentar Protegiéndonos Con tanta existencia Ah, esto no Ese es de las mascotas Y este es de los familiares Lewis Fields Anjay Kumar Milton Fitz No encontramos El cuerpo de Milton Así que la madre Se hicieron En levantar un monumento Milton creo que era El niño que saltó Desde el columpio ¿Verdad? Ah, no Ese era Calvin Calvin, Calvin Sí, 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 sí La familia estaba maldita Por eso el de abajo Estaba encerrado Es una de las cosas Que me gustaría preguntar A mi madre Una parte de mí Piensa que esto Es lo que siempre quiso Yo regresaría algún día Y lo descubriría Todo por el mismo Es triste La verdad Es bastante triste Es bastante triste A cenar A cenar Si hubiera dicho Que iba a tener Que subir tanto No hubiera venido Estando embarazada De 22 semanas ¿Cómo? ¿Cómo que está embarazada La piba de 22 semanas? Porrito ¿Fumo? ¿Vas a la calle Se la rica? Ahora sí Antes no se veía Míralo Ahora sí ¿Fumo? No conocí al abuelo Sam Pero creí que mi madre Y él Tenían mucho en común 22 semanas ¿Cuánto tiempo es? Los dos Quisieron bastante intensos A ver No se tiene que ser la madre Al que sí Deberías que jamás Se pierdas este fin de semana 5 de 6 meses Vale No recuerdas Te acompaña toda la vida ¿Foto? ¿Foto? Ahí está Mira Solo voy a tomar una foto Down Si bien nos vamos Toda foto Perfecto Vamos a ver este fin de semana ¿Verdad? Vamos a ver este fin de semana Papá Ahí está Vamos Tengo de la cara Más vieja que tú Hostia No hombre En una foto Me ando ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No voy a estar aquí eternamente Tom Si yo soy bien Tendrás que recordar estas cosas Espere mi papá ¿Sabes a quién más pensó Que te iría bien? A mí que acabó muerto Don Me estás hablando en serio Gracias papá Tú siempre vas en serio ¿Te reír fue lo que te da la gana De relajar un rato? Bueno Si te soy sincero No he estado por acá Desde hace 20 años Don ¿No crees que podías encontrar algo más interesante que fotografiar? ¿Pero a ti? ¿No? ¿Dónde está la cabra conmigo? La última vez estaba con mi hermano Calvin Que viaje fue genial Pájaro Esa es la foto Va Yo he sacado foto a todos Sí, sí ¿Dónde dispares? Hostia Respira hondo No necesito tu imagen Si no tienes el objetivo Boom Déjame con lo que trae de ti Ojo Lo caza No tienes que hacer nada Pero si quieres seguir Tendrás que ser fuerte Ahora te vas por culo Bambi Tú Estoy orgulloso de ti, Don Siempre recuerda eso ¿De acuerdo? Sorry, Don Solo tengo que resetar el timero Corre, 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 corre La tarde está haciendo grota Y ya está En el maldán Fuego a la cama Y intenta repensar Hostia A ver, merecido, la verdad Ya ves como murió el padre De todas estas historias Esa es la que más deseo Que me hubiera contado mi madre Me he decidido Hay que decirlo Hay que decirlo La verdad La verdad es que es una putada Para la hija Pues igual todo el trauma Pero Sam se pasaría tomando fotos Mi madre decía Que se ponía nervioso Delante de la cámara Supongo que todos tenemos miedo De algo A ver Deja ese momento Entonces Yo creo que sí, ¿no? Tras la muerte de Sam Mi madre, míralo, sí Y Eddie empezaron a estar muy unidas Las dos se hayan perdido mucho Eddie, ¿qué tal? Y no sabemos quién es Voy dando Vale, Gregory Ese porque ha muerto seguro Míralo Ahí vamos a descubrir No está en español Divorce contra... Ah, mira Aquí es cuando se divorcian No, pero no lo dejes Quiero leerlo Vale De Kai Para Sam Una ley ha sido Infligida Tú tienes 20 días Después de esto Para aparecer En el archivo Vamos, el texto Querida Kai Querida Kai ¿Recuerdas cómo reía Gregory Cuando creo que estaba solo? O si estuviera ocurriendo Algo divertido Que solo él podría ver Un añito, ya ves Creo que como los demás No veíamos Qué guapo, tú Gregory Toma Ah, ahora soy el sapo Ole El baño, Gregory Es hora de... Espera, cielo Sí, aquí cuando se ahoga Va a ir a por el... Míralo Me cuento qué es lo que veía Aquí va a ir a por el pato Y se ahoga, seguro que sí ¡Los если veía! ¡Los amigos! Gracias. O no, no, no muero. Vale, vale, vale. Menos mal, menos mal. Miente todo lo que pudiste. Vale, no, no, no muero. Menos mal, menos mal. Oh, sí. Maldita sea. Pero no quiero ir a Gregorio y a esto. Sí, sí que hemos erogado, sí. Ojalá se hubiera podido hablar. Del mundo. Sí que hemos erogado, sí. Hay muchas cosas que no comprendo. O sea, de todo. La rana, en plan, la rana no debería ser real. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pero sé que el suicidio no fue culpa tuya. Claro, pero ¿cómo...? Toda la rana abrió. Daría al niño si quiero algo. Sube de feliz. Ya. Y él quiere también fueras feliz. Pues sí, muy ahogado, pero... Grigori abrió el grifo. Sí, lo único que se me ocurre. Ahí está. Grigori, un añito. Heavy. Ahí está Tam, que lo tenía Nicolson. Y Gus. No me imagino que mi madre... Mierda. Me imagino que mi madre... Que siempre... Siempre dijo que la boda era una mala idea. Papá nunca nos pegó. Al menos sin reparos. Hasta el día, mi hermano dijo... Con gran descanso, que no iré a la boda en casa. Mi padre le obligó a asistir. Pero Gus no se acercó. Se le quitaba por la subcometa para dominar su ira. Interior. Está guapo, en verdad. Lo iré descubriendo las cosas así, tío. Mola con la cometa. Traté de convencerlo, pero dijo... No necesitamos a una madrastra. Aunque nunca lo haya visto. A la hora de la foto, papá le dijo... Ven aquí. Toma. Me ha ido así, pam. Mientras se levantó, la salen movían las tarpas. Y todos los humanos se mantienen... En la carpa. Empezó a caer el diluvio, pero a nadie le preocupaba. Y la naturaleza acabará con la tienda improvisada. La tormenta se acercaba y rugía. Con gran fuerza. Que mi padre es el hijo de Triggas más cerveza. Ojalá pudiera. A tomar por culo de la tienda. Y aquí le pegó a él, ¿no? Boom. Ojalá te voy a decir que aquel día me sentí. En la ciudad de las dunas con el viento. Mar y espuma. Boom. Pero pues sí. Hasta aquí te vimos, sí. La tormenta se lo cargó. Oye, de verdad. Que desgraciada la familia, tío. Uno muere ahogado. Otro con... Eh... Con el aire. Otro... Lo matan. Otro con un columpi cae al mar. Es una cara de él. Pero mamá le dijo una vez que si yo hubiera sido niño... Me harían llamado a Gus. Mil malas de morir. No, no. Literal. Molly, muerto de hambre. Sam, porque un arcel que disparan, revive y le meten una hostia. Odín por atropear un tren. No, perdón. Walter por atropear un tren. Odín... No me acuerdo qué le pasó. La familia estaba maldita, sí. Raid flag, breakfast, quest time. Downsweep, goose mob, dual guard, rutin. Vale. ¿Está la cometa aquí? No, no. No. No, no. Fumadísima. Le del tren. Ah, sí. Una limpia con huevo. Yo creo que eso no soluciona nada, eh. Va, aquí está el aire de nuevo. Pero no sé por qué ha vuelto a la niña esta. Entonces, si está embarazada y tal. No sé por qué ha vuelto aquí. A ver cómo murió todo el mundo. Yo tengo que ir para adelante, ¿no? En vez de ir para atrás. A ver. ¿Qué te ha saltado? Sí, mini Eddy. No, creo. Intenta mirar todo. O sea, por lo menos intenta mirar cada rincón. Puede ser, eh. Pero intenta mirar cada rincón. No hay nada aquí, creo. Gabo está guardando. Eso es raro. Normalmente cuando pone guardando es porque va a pasar algo. No, a la mirada no llego. Ah, y míralo. Mi madre se mudó al ático tras la muerte de sus hermanos. Igualmente era lo más lejos que podía ir. La religión era otro de los temas de mi madre nunca mencionaba, pero creo que le ayudó mucho después de la muerte de su padre. Vamos a ir construyendo casas en Cálcuta, donde conocí a San Jaime, mi padre. Vale. O sea, ya está, ¿no? He hecho lo de ahí arriba, ¿no? Ya no hay nada. Limpio todo, la verdad que sí. Para estar siete años abandonado todo, la verdad que está demasiado limpio, tú. Me sorprende tanto. Ah, esto es lo que faltaba. Ya decía, yo digo, no puede ser. Mi madre se mudó a la India una semana después de la graduación. He sido trabajo dando clases de... ¿De qué? De inglés. He nacido un año más tarde. Vale, ahí vamos a descubrir cómo vio Lewis. Cuando mi padre murió, creo que mi madre no salió de donde era. Yo creo que Eddie se alegró de tenerla de vuelta. La casa necesitaba ampliar un poco, pero Eddie estaba acostumbrada. Durante un tiempo todo esto bien casi normal. Pero no duró. Al principio del fin llegó con el décimo cumpleaños de Milton, cuando Eddie le regaló un castillo. ¿Milton? Ah. Este es amoroso. No. No está muerto. Depende de Milton, el único que dejó atrás fue un cuadro lleno de dibujos. Claro, porque no aceptaban que estaba muerto, es verdad. Déjenme la mamá, ¿no? Sí. Pero Milton no aparece la muerte, porque no aceptaban que estaba muerto. O sea, a día de hoy no aceptaban que estaba muerto. Vale. Milton Finch en The Magic Paintbrush. Ábrelo. Abre. Abre. Pone Axo Seré. Lo has visto por ahí y pone Axo. Qué guapo, tío. Estas animaciones son increíbles, tío. Estas animaciones son increíbles, tío. Y pone Milton. Voy en 2003. Bueno, supongo que en 2003 dejaron de buscarlo. Yo tenía cuatro veces cuando Milton desapareció. Ahí está. Milton. No sé si está muerto o no. Se supone que no. Pero. Mi madre se pasa varios meses buscando a un hermano. Después se le da las puertas. Vale, este es el hermano. Cuando se le da las puertas es porque ha muerto, ¿verdad? Puedo lo que fuera que Milton encontró en la casa. Mi madre no quiere que volviera a salir. No, hombre, no. Es de otra vuelta para nada. Tiene pinta, ¿no? De cada vez que muere alguien, le sella la puerta, ¿verdad? Para que no entre nadie ahí a investigar, ni nada. ¿No estaba abierto antes? No, ¿no? No me suena. Ah, sí, sí. Está abierto. Sí, 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 sí. ¿No? Mi mamá culpaba a Eddie, pero creo que Lewis se culpaba a sí mismo. Después de graduarse, pasaba cada vez más tiempo en su cuarto, hasta que mi madre le consiguió un trabajo en la fábrica de enlatados. Vale. Ojo, cachimbita. Pero bueno, ¿quién tenemos por aquí? Ah, el señor Rupert desaparecido. Es el cuarto de Lewy, resulta muy familiar. Es parte del... Seguí ahí, va. Acá es una cachimbita. Tiene aquí un piponcio en la consola. Míralo. Vamos a dar a Play. Lewis y yo jugamos muchísimo, pero era bastante malo para los videojuegos. Se murió un montón de veces. No, también tiene PC Gamer, ahí está, para hacer setup y streaming. Para la carta de Down, a ver. Querida señora Finch, como psiquiatra de Lewis, comprendo que desee recibir una explicación. Yo tengo entendido, el problema empezó en enero, poco después de que convenciéramos a su hija de que buscara ayuda para resolver el problema de su adicción. Vale, o sea... Este era adicto. Creo que fue al recuperar la sobriedad cuando Lewis se percató primera vez de la mordomía de su vida diaria. Toma, pescado fuera. A ver. Cortacabeza. Y se tira. Significa una parte de sismo. Cortacabeza, va, fuera. Su mente empezó a... Vale. Ahora, ¿qué? Adivagar. Me pidió que me quería escribir a esto. Dijo que empezó poco a poco. Imaginando un laberinto. Se sentía su camino a paso. Entonces algo se movió. Murciélagos. Y sapos. Y cosas sin nombre. Seguro que estaba dentro de su cabeza. Qué guapo, tío. Lo tengo muy en serio. A ver. Lo he encontrado a sí mismo. Pero encontró otra cosa. Es como ver un TikTok, ¿sabes? Tiene dos cosas a la vez. Ahí es cuando empecé a preocuparme. Y me despierto en la fábrica de enlatados. Hablé con su jefe. Pero él dijo que Lewis se había convertido en un empleado modelo. Metódico, bien, cansable, centrado. Como un Lewis totalmente nuevo. Así que dejé de que me siguiera. Incluso lo animé. Al principio parecía muy prometedor. Me había hecho un nuevo amigo. Ojo, ¿un perrito? Corta la mano, ¿no? No, creo, ¿no? Ahí el perrito, ven, de perrito, ven, 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 ven. ¿Tú de perrito, ven? Eso. Joder, el perrito se ha quedado ahí, tío. El límite de la ciudad es el que he llamado Lewis Topía. Entonces, lentamente a ladrillo. Después creo músicos. Y canciones para que las tocara. Esto es su imaginación. Mientras que hacía el trabajo este de cortar la cabeza al salmón. Y creía un grupo. Y siempre estaba tarareando algo. Ya, tío, tiene un besito. Es que ahí es su imaginación, se veía más fuerte. Claro, eso es su imaginación. Eso es. Ya en la fábrica de latados. Pero seguía cortando trozos con la misma previsión de siempre. Y un día se dio cuenta. De todas las multitudes entusiasmadas, incluso la piedra debajo de sus pies. Pero era lo que hizo su imaginación. Así que puede hacer lo que quisiera. Le voté lo para la selección de alcalde. Y ganó. Ojo, con el Mario. Le derogaron que se quedara, pero su mente estaba divagando. Me convirtió en un juego para él. Sí, era adicto al trabajo. Eso es. Sí, lo que hizo la psiquiatra al principio. Y lo hacía después. Vale. Era adicto al trabajo. Y mientras trabajaba, pues tenía esto. Se alucinaba. Empecé a dejarse de extra realidad. Claro. Entonces él soñaba con eso. Con ir conquistando terrenos y demás. El segundo día se olvidó de ir a casa al salir de la fábrica de enlatados. Incluso mientras su madre le suplicaba aparte del ego y seguía navegando. Claro. Ahí está la madre diciendo que vuelva a casa. Pero claro, como él seguía alucinando y seguía centrado en eso, pues sudaba de todo. Puede pasar, ¿no? Se ha ido otra imagen con la realidad. Claro, el problema es que esta persona alucinaba, ¿sabes? Sobre un hermoso príncipe. Del Lewis. A ver. No es el trabajo a mirar tanto. El príncipe participó en una misión en busca de... Arquid y Rey Andes. Sí, sí, mejor, mejor. Más chill, que no muera nadie. Nada. Ah, la toma por culo. Otro, fuera. El sonido de su... Arpa de plata. Silver Harp. El camino va a pillar esta mierda La busca de Ivo hasta el sitio del lado de este sol y el resto de la luna Vale Entonces su lógica se mantuvo sólida Se aburre el pez Sí, yo creo que se va a cortar la mano o algo El mundo entero era producto de su imaginación Sí, pero él se la pelaba El tío lo vio saber creado Eso se le ha convertido en algo más grande que un rey Vaya película se ha montado tú No hay jamás de haber conocido el éxito del mundo real Creo que resultaba abrumador Yo he sido cuenta de que el verdadero Lewis No era el que estaba cortando salmón Y aquí es cuando La realidad le gana a la verdad Imagínate que eres tan real como mi cuerpo Me dijo Tan difícil ver el contrario Ahí está Y se piensa que realmente todas las historias sí que pasó Buenas También hay gente que llega Hola Aquí hay legalice marihuana Lo entiendo todo La verdad Empezó a olvidar el mundo que conocemos Pone Legalice la marihuana Ya sabemos por qué ¿Sabes? Dónde se ve el cine ¿Qué le he provocado? Lo recordaba a Lewis El trabajador de la fábrica en la atado Empezó a despreciar el hombre Con el desprecio de un monarca Este es Lewis, ¿no? Sí Todavía pensaba que podía salvarlo Y eso cuando me dijo que le iban a coronar el rey en todas las tierras de las maravillas Entonces como ya estaba en el palacio No sé si lo hicisteis que haciendo ya los planes Sí, de hecho fue el psicólogo Es el cálico sabio que había ingestido En el que aconsejarlo Sí, de hecho esto lo sabe porque fue el psicólogo Sí, de hecho esto lo hicisteis Es el príncipe esperando Siguiendo el crón Sí, de hecho esto lo hicisteis Con el agro en la mano Solo queda una cosa por hacer Hasta la cabeza A ver En la guillotina Bum, lo van a matar, ¿no? De resto creo que ya lo sabes Neta Finch, su hijo era un buen hombre Y todos los inconcibles los extrañaron O sea, él mismo se cortó ¿Se mató? Bueno, estupendo Ojalá lo hubieras conocido No fue la mano Fue la cabeza Qué locura, tú Lo que hacen los porros, ¿eh? A ver En el camino de vuelta Fuera de Lewis Mi madre me dijo Que empezara a hacer las maletas Esperó un día antes de marcharnos Para contárselo a Eddie No sé si quiere ponerse Lo más fácil o lo más difícil Ojalá se hubiéramos quedado Pero comprendo por qué nos marchamos Ya, ya me voy a ir a marcha De esta casa, ¿sabes? Después de morir No sé cuántas generaciones aquí Mi madre acabó por dejarlo todo atrás Lo sucedido que anoche Se veía venir de hace tiempo Quizá te hubiera sucedido antes Mira, pajarito Vámonos para arriba Pero de un modo u otro Tenía que acabar Ahora solo me falta hablar De sobre esa última noche Pero dice este es nuestro cuarto, ¿no? Sí Aquí el último día de Eddie Se le invitó a ver Cómo recogía nuestras cosas Y no dijo una palabra Hasta la hora de cenar Cuando levantó el vaso Dijo Por nuestra última noche Juntos Abuela, yo sé lo que te he dicho Es el alcohol Algunas de tus medicamentos Son muy específicas Edith, te he dejado un regalo En el pasillo ¿Por qué no así lo abres? Todos los tienen que discutir Lo siento Tienes razón No pienso irme Edith, ¿voy a levantarte de la mesa? Yo sabía que había cortado la electricidad Pero Eddie siempre tenía muchas velas Cuando mi madre se dio la biblioteca Creo que No sé la existencia hasta la entrada Ni Eddie tenía una llave A ver La abuela atraviesa, ¿eh? La abuela reverdele Sobre tanto teme No desaparecerás Cuando te marches de esta casa La maldición He tenido derecho a conocer esas historias Mis hijos han muerto Por culpa de las historias Creo que será mejor Que Eddie Buah No, 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 no No, no, no Que Eddie la sepa, ¿no? O algo así Vamos a ir con los trajetes Para que el asilo de ancianos Se envíe una camineta ¿Está bien? ¿Qué idea, Edith? Hay muchas historias Que me gustaría contarte Pero solo hay tiempo para una Esto tiene que ver Con lo que sucedió La noche en la que naciste Esa noche La marea bajó Bajó muchísimo Había A ver Fue la primera Y la última vez Que vi la casa escañada Ha habido un terremoto En medio del océano Yo creo que hayas sido La marea baja En mil años Qué olor más asqueroso ¿Sabes? He visto la casa Todos los días de mi vida Pero jamás pensé Pero jamás pensé Que volvería a ella Cuando la nieve la espesó Perdí el rumbo Di la vuelta Mierda, no veo No veo Estoy ciego ¿Dónde me voy a llevar esto? No veo Empecé a ver cosas Vamos a presionar el chat Cosas que ya había olvidado Que existían Pero cuando la vi Me parecieron Viejos amigos Esa noche Muchas cosas Volvieron a mí O tal vez fui yo Quien volvió a ellos A ver la abuela Cosas que no puedo explicar Pero necesito que pruebe Si Edith ¿Qué estás haciendo aquí? Es mía Edith No, la vas a romper Suéltala ¡Ama! Quiero irte y pátale Mi madre me arrastra hasta el coche Nunca volví a ver la bisabuela Adiós abuela A la mañana siguiente la camioneta vino a recogerla Pero esa ya ha marchado Después de eso ando por todas partes Nosotros intentamos hacer lo mejor No sacamos el máximo partido La situación Nos vemos los cuantos años A mi madre no le gustaba hablar del tema, pero empezó a enfermarse con mucha frecuencia. La resta ha pasado bastante rápido, pues la madre me dio un tiempo y entonces dejó de hacerlo, después me quedé sola, el último número vivo de los Finch. Hasta que supe de ti. Pero no sé qué decirte todo esto. Si tuviéramos enteramente, quizás teníamos tiempo y comiendo todo. Pero desde que comete las cosas, creo que lo mejor voy a hacer es tratar de abrir los ojos. Y me lo es extraño y yo creo que es todo esto. Estaba volviendo a nacer, creo, ¿eh? Se suponía que el diario era para ti. Claro, el bebé están haciendo no ahora, claro. Pero es peor que no lo veas nunca. Solo quiero conocerte. Y contarte todas estas historias personalmente. Pero supongo que si estás leyendo esto ahora, las cosas no han salido como pensaba. Aquí es donde empieza tu historia. Siento que no podré estar ahí para verlo. Yo sigo mucho de ti, pero no quiero que te pongas triste porque me hayas ido. Quiero que te sorprendas de que alguno de nosotros estuvo alguna vez la oportunidad de estar aquí. Buena suerte, Eddie. Muy bien, Andaluz. Sí. Oye, el juegazo, ¿eh? Es el niño que leía la historia, efectivamente, sí, sí. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Pues hay otro juego más de estos. Tiene... Tiene historias. Pues sí, sí, he visto todas las historias. No me he saltado ninguna. Pensaba que sí, pero no. Hay otro. Sí, estos son de los devs de niños. Sí. Hay otro juego. La continuación, por así decirlo, que son historias diferentes. Lo jugamos otro día. Si tenemos... También va otro día. Lo jugamos el... Domingo. Sí, lo vamos a jugar el domingo. Que es así que encima está el español y tal. O sea, se mola más. Tiene pinta. Tum, 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 tum. Que puta locura, tú. Goti, es de 2017, pero sí, sí. Es una locura, la verdad. Es una locura, tú. Yo termino... Sí. Este juego es cortito. Son juegos... Es la historia completa de una familia y es cortito. Ahí se ven los programers y cosas. Está guapo, tío. Que pongan fotos de pequeños, ¿sabes? De la gente. Soy youtubecí. Sí, este juego es antiguo. Es de 2017, ya os digo. Qué puta locura, tú. Antiguo, pues sí. La que tiene sus años, 2017. Pues tiene buenos gráficos, es verdad, ¿eh? Siete años de juego, ya ves. Siete años tiene su tiempo ya, ¿eh? Pues tiene tiempo antiguo, es antiguo. Siete años de juego, ¿eh? Y envejece bastante bien el juego. Pues lo gráfico y tal, bastante guay. Dios, ese niño. Niña. Dios. No me acuerdo de ser en 2020. Tiene cuatro años el juego. Y creo que hay otro más. En plan, creo que hay tres. El último no mola. El último es un poco caca. El último se llama Yarnay. Y ese lo estemos viendo. Probamos la beta y no nos gustó en nada, pero... El de... Este está guapo. El Yarnay y ya lo probamos. O sea, creo que el último que hicieron los developers fue el Yarnay, si me equivoco. Y el Yarnay, probamos la beta. Sí, el Yarnay. Sí. Probamos la beta y no nos gustó en nada. Pero... Creo. Si no me equivoco, ¿eh? A lo mejor ahí tengo dudas. Pero bueno. No me suena. Yo creo que sí, lo probamos. Me suena mucho. Si no, era otro similar. Mira, playdester. Ahí voy a estar yo. No me dejó. Yo diría que sí. O dos horas. Por ahí, por ahí. Una hora y pica de juego. Qué locura tú. Enjoy, enjoy. Thank you. Qué puta locura tú. Estás cinco años desarrollándolo. ¿En serio? Bien. Cinco años desarrollando un juego. Tú, qué locura. Sí, pues no hace falta ninguna historia, ¿eh? Míralo. No hace falta nada. Porque sí que se ve todo realmente. Míralo. Míralo. Gracias por ver el video.